En la UBA de Aguas Claras del municipio de Bello, se realiza un diplomado que inició el 23 de agosto y finaliza el día de hoy, sobre el nuevo Código de Policía Nacional y Convivencia Ciudadana, el cual entró en vigencia el 30 de enero del 2017 y cuenta con la participación de los diferentes entes controladores de toda el área metropolitana, como los inspectores, secretarios de gobierno, personeros y policía en general. En asocio con la gobernación departamental, se realizó en el municipio de Bello el octavo diplomado para el nuevo Código Nacional de Policía, Ley 1801. La importancia de la realización de este evento en el municipio de Bello fue que se pudo capacitar al 100% los integrantes de cada una de las inspecciones de policía y comisarías de familia. El objetivo de este diplomado es socializar los acuerdos pedagógicos y metodológicos del nuevo Código de Policía, aparte de instruir a quienes son los encargados de su vigencia dentro del sector público. Me aclara muchas cosas que realmente nosotros veníamos desarrollando, veníamos aplicando en los procesos, pero me aclara, me llena vacíos que teníamos los inspectores con respecto a la convivencia, igualmente en coordinación con los funcionarios de policía. La organización estuvo a cargo del director territorial de la Escuela Superior de Administración Pública, Luis Jaime Muñoz Agudelo, el secretario de Gobierno de la Alcaldía de Bello, Jairo Hernán Araque y delegados de la Gobernación de Antioquia y de la Policía Nacional. ¡Gracias!